Por favor, por favor Tú aprovecha que yo no esté en la casa Para meter a un hombre Yo ya no me quise matar, Emanuel Y yo inteligentemente te cerré No querías cogerme la llamada Porque estabas hablando con otro Intentando abrir la puerta Mientras yo no estaba aquí Yo te lo he dado todo Y mira como tú me pagas Ay, mami ¿Qué tú haces aquí sin tu marido? Mami, mami Ya yo no aguanto, mamá nueva Mami, ya yo no lo aguanto, mami Ya, ya, ya Mira como me tiene, por favor Yo no tengo a dos que ir Ay, Teresa, Teresa, por favor Deja tu drama conmigo, Teresa Que te conozco Irás a hablar con Dios Pero tienes el corazón como tan duro Y hay que ablandártelo hoy mismo ¡Por favor! Porque yo no soy ningún rebajo tuyo Mami, despierten, venga, mami Mami, mami ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No hablen, no hablen Vengan, vengan Levantate ¿Qué pasa, mami? No hablen Vamos a hacer un juego, ¿sí? Vamos a jugar que vamos a escapar ¿De acuerdo? Sin hablar, sin hacer solo Ni un solo ruido ¿Sí? Una, dos y tres No hagan ruido ¿No? No, 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 no ¿Cómo se una No, no, no ¿Cómo se está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Teresa. Teresa. Eres la culpable. Vamos. 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 Rápido. Caminen. Por ti los zapatos. En el carro están para que tu mami no haga cositas raras. Pues vayan. 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 Mi amor. Tenle paciencia por favor. Soñen. Vayan. ¿Qué tu haces? Permiso. Manuel. ¿Qué tu estas haciendo? Cerrando la puerta. Manuel. Tú no me puedes dejar encerrada. ¿Por qué? Porque tu no me puedes dejar. Y te la dejo abierta. Y lo primero que piensas es en irte con otro. Manuel. Yo no me voy a ir con nadie. Manuel no me puedes dejar encerrada. Claro que no te irás con nadie Porque no te dejaré No me hagas fuerza Tú eres mía Y no me vas a dejar Así que tranquila Están en el carro, ya dije Caminen Vamos, vamos, vamos Están en el carro, ya dije Vamos, rápido, rápido Dime Yo te estoy llamando hace rato Y no coges la llamada Yo quiero saber ¿Qué tú estás haciendo? Que no coges la llamada a tiempo Ponme la cámara Ponme la cámara ¿Qué? Por teléfono tú eres como muy gallito Tendré que ir a la casa A ver si tú eres igual allá Ponme la cámara Que lo hagas, te dije No me importa Lo que tú estés haciendo Eres mía Y tengo que verte como sea No relajes conmigo Y voy a pasar por la casa Porque me hablaste como muy mal A ver si tú eres así allá también Oiga eso, mamá Qué cosa tan rara Manuel, de que vaya a buscar a la niña al colegio No sé Como que hay algo raro ahí Yo tengo como un mal presentimiento No sé Me pongo como rara Tú lo que tienes que es buscarte un buen marido Y dejarte de estupideces Mamá, ninguna estupidez Teresa, no está bien Teresa está mejor que tú y que yo Ajá, no me digas Porque Teresa tiene a su lado el hombre Que de verdad ella necesita Mamá, diariamente matan a una mujer Diariamente un hombre mata a una mujer Por una razón inequívoca Y con madres como usted, imagínese Después que pasa cualquier cosa Con remordimiento Teresa no va a hacer nada ¿Escuchó? Entonces, tú me estás echando a mí la culpa De cualquier cosa que pueda suceder Nos vemos mamá Vete a buscar a la niña Para que pueda hacer algo importante Nada que hace Señores, delivery Saludos El galón de agua que usted pidió No, debe ser un error No es para aquí Esa no es una dirección No he pedido nada No, yo no llamaba a nadie Eso es un error Ok ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es este tipo aquí? Yo soy de delivery Delivery Yo no he pedido nada Fue un pedido equivocado Me equivoqué de casa ¿De casa? Ajá Explícame ¿Cómo que se equivocó de casa? ¿Cuándo se habían equivocado De dirección aquí? ¿Tú eres el amante de ella? No, señor Yo soy de delivery Delivery ¿Tú no vienes con ese cuento a mí? ¿Cómo que delivery? Dime Yo soy de delivery ¿Quién te dio el número de ella? Yo soy de implementación de delivery Yo no cojo esa Yo no cojo esa Y tú no vas a jugar conmigo Todavía, señor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Por favor No, no, no Tú aprovecha Que yo no esté en la casa Para meter a un hombre No, yo no metí más nadie Y yo inteligentemente Te cerré No querías cogerme la llamada Porque estabas hablando con otro Intentando abrir la puerta Mientras yo no estaba aquí Yo te lo he dado todo Y mira como tú me pagas Mira como tú me Dime mi niño Hola Suégrita Y mire lo que su hija Me obligó a hacer Mira ¿Qué? Ay, no Ay, Dios mío Porque yo se lo daba Todo a ella Y se comportó Como una cualquiera Quería meter un hombre A la casa Me quería dejar Ay, te voy a meter preso Para que se pudre En la cárcel Porque me mataste Mi niña No 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 tienes que hacer nada Porque yo me iré con ella 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 es la mujer que yo amo Esa que está ahí Esa Estará conmigo en la eternidad Me iré con ella William, me siga Díganle que yo la amo Ay, no Ay, no Ay, no Madre Yo creía que no es la verdad Ay, me la mataste Me la mataste Mi niña Ay, mi niña Ay, Dios mío Mi niña Ay, tú me dejaste verla Por encima Una mujer no debe ser tocada Ni siquiera con el pétalo De una rosa Lamentablemente Hay un mal Que ha venido aumentando De manera significativa Y es la violencia Contra la mujer Vemos como hombres De manera indiscriminada Golpean Ultrajan Aquel ser amado Aquel ser querido Que pusieron Bajo su cobertura Con la intención De que la protegiera Como pudimos ver En esta historia Aquella mujer A pesar de que tuvo Una leve oportunidad Para huir de aquel hombre Volvió a caer En las garras Del mismo Y el mismo Lamentablemente Terminó con su vida Este video Es diseñado Básica y exclusivamente Para usted Mujer que me escucha Si usted está viendo Símbolos De agresión Tanto físicos Como psicológicos De su pareja Para con su vida No se quede estática Corra de aquel lugar Usted no ha sido diseñada Para el maltrato Por el contrario Usted es un vaso Que debe ser tratado Como más frágil Ya que el mismo Dios Lo demanda Tu vida es importante Tu vida es valiosa Huye de la violencia Ahora que estás a tiempo No se quede